Expo Salud 2024 En diferentes ciudades, en este caso este año 20-24 Se ha dado la posibilidad muy linda de poder hacerla también aquí en nuestra ciudad de Diamante Y les voy a poder compartir justamente el mismo entorno, la misma ocasión De la Maratón de la Mujer que tendrá lugar este domingo Para hacer la Expo Salud de 9 a 12 en la Plaza San Martín ¿Con qué se va a encontrar la gente una vez que vaya al lugar? Que diga, bueno, ahí está Expo Salud, se va a acercar ¿Quién lo va a recibir? Muy bien, bueno, va a haber como una carpa inflable Dentro de esa carpa va a haber armado un recorrido de 8 postas breves Y esas 8 postas breves van a, de alguna manera, hacer un recorrido A través de los 8 remedios naturales Los 8 remedios naturales que Expo Salud propone Se pueden resumir con el acróstico Adelante Entonces, agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición adecuada Temperancia y esperanza son los remedios que justamente se van a estar explicando De forma muy breve por cada una de estas 8 postas Para que las personas que participen allí puedan entonces tener una concientización Y una información puntual, específica, pero muy práctica Acerca del beneficio de nuestro estilo de vida Incorporar esos remedios naturales Y al finalizar ese corto recorrido Tendrán un obsequio, bueno, como recuerdo De su paso por la Expo Salud Edgardo, ¿y usted nos podría comentar un poco De cuáles serían esos beneficios De estos puntos de estas postas justamente? Bueno, en general, hablando en términos generales Esos 8 remedios naturales que la Expo Salud siempre promueve Ayudan para tener un mejor estilo de vida Una mejor calidad de vida Y prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades que gran parte de ellas vienen por el mal estilo de vida ¿No es cierto? Por el estilo de vida que de alguna manera No toma en cuenta estos remedios que son Muy accesibles, muy económicos Y que están cerca de todos nosotros, ¿no es cierto? Así que el equipo de la Expo Salud siempre se propone A ayudarnos a encontrar las formas de que En nuestra propia realidad cotidiana Pueden incorporar cada uno de estos 8 remedios naturales Que están cerca nuestro Recién pensaba en algo tan cotidiano que es el agua, ¿no? Por ejemplo, consumirla Lo bien que le hace a la salud Claro Y por ahí uno no lo toma en cuenta O no... Bueno, lo indicado por allí son 2 litros de agua por día, ¿no es cierto? Para cada ser humano Sí, sí, sí Me gustaría saber del otro lado ¿Cuántos litros de agua, cuántos vasos Tomaría cada persona, no? Es una buena pregunta esa De alguna manera hacemos recomendaciones Para poder ingerir el agua sin que nos cueste Claro Hacemos recomendaciones para utilizar mejor el aire puro El ejercicio de forma mucho más accesible ¿Cómo utilizar el aire puro? ¿Cómo sería? Y bueno, cuando vos estás, mirá Un corte ejemplo Hacés una corta caminata Tenés en una acción, tenés el ejercicio Tenés el aire puro Tenés la luz solar, ¿no es cierto? Y si vos vas de una manera Escuchando música agradable También hasta podés tener un poquito de esperanza En ese recorrido, ¿no es cierto? Así que es dar opciones justamente Para que nuestras acciones diarias O actividades diarias Podamos incorporar A veces de un solo plumazo 3 o 4 de esos remenotrales Con diversas actividades que proponemos En el Esposalud Bien, ¿y cómo llegó el llamado? ¿Lo pensaron? Dijeron, bueno, sí, nos conviene venir Habitualmente lo realizan los días sábados ¿No es cierto? Pero coinciden en un evento deportivo Claro, en diálogo con la doctora Gauss De la Secretaría de Salud del municipio Surgió la idea de poder En vez de hacer un día diferente Potenciarlo y hacerlo junto Con la maratón que se va a realizar Este mismo domingo, ¿no es cierto? Así que justamente por eso Aprovechando toda esa convocatoria Sumamos nuestro granito de arena También para este evento deportivo Y justamente todas las actividades Que tienen que ver con la vida saludable Edgardo, y de manera habitual Cuando van realizando este tipo de actividades ¿Qué recepción tienen de la gente? Bueno, la gente siempre se sorprende Porque no es habitual Tener una expo salud en ningún lugar ¿No es cierto? La gente está acostumbrada a Exposiciones gastronómicas Exposiciones de arte Que son muy lindas Pero una expo salud Que trae información profesional gratuita Y un obsequio al terminar Es algo que no se ve habitualmente Así que por esa razón la novedad Y la convocatoria y la invitación Para que se arrimen todos los que quieran El domingo a las 9 de la mañana Allí en la Plaza Martín De manera gratuita, ¿no? Por supuesto Es todo totalmente gratuito Edgardo, nos veremos el domingo entonces Así es, Ramiro Te esperamos también a vos, cómo no Gracias por venir Por favor, a ustedes Vamos a la pausa Y ya seguimos con más actualidad y noticias El domingo nos veremos en la Expo Salud Allí Bueno, en el mismo momento Que se realice la actividad Por el Día de la Mujer ¡Gracias!